Este año más de 100 reclusos han muerto en las cárceles de Colombia por falta de atención médica. Familiar de preso pide ayuda urgente. Ya casi está perdiendo la estabilidad, ya casi no puede caminar. Senado le sigue los pasos a Saico y a Simpro. Compositores colombianos piden justicia para ellos. Me han quitado plata, que espero que se me devuelva algún día. Se iniciaron las mesas regionales de paz del Congreso. En Cincelejo se escucharon las voces de diferentes sectores de la sociedad. Y Sucre siempre ha aportado ese grano arena. El Senado analiza posibilidad de que se le dé pensión especial a los pilotos colombianos. En Canadá, Comisión del Senado pide menos trabas para la visa de colombianos. Les tenemos a quienes los senadores le sacaron tarjeta roja y amarilla y la figura de la semana. Esperen lo que trinan los senadores y televidentes. Ojalá.com, así se llama el portal de internet del senador Lozano. Les contamos para qué se creó. Y en Paracontar, espere, la travesía del senador Guillermo García Realpe por las carreteras nariñenses. Gané bastantes kilos, como ustedes pueden ver, pero lo importante es participar. Bienvenidos. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Un debate de control político en el Senado sobre las cárceles del país evidenció la dramática situación de salubridad en los centros de reclusión. El Senado propone cambiar el operador de salud. El estado de salud de John, un interno de la cárcel La Picota, empeora y su familia no puede hacer nada. Pero desafortunadamente la cárcel o el seguro que ellos tienen no los favorece mucho. En la cárcel no tienen los recursos médicos para atenderlo y su traslado es imposible. Las acciones legales tampoco dan fruto. Y la verdad, no. Cada día el estado de Saúl es peor. Casos como estos motivaron un debate de control político al interior del Senado, donde los congresistas exigieron ceder un buen trato de salud a los internos y se retire de la actual empresa prestadora del servicio de salud. Caprecon suspenda la prestación de servicios como agente asegurador exclusivo de la salud de los reclusos. El INPEC reasuma esto. Por su parte, el director del INPEC aseguró que ya está trabajando en un nuevo sistema de salud carcelaria. Una nueva política sobre cuál será el sistema de salud para los internos en Colombia. El debate continúa abierto y los senadores esperan se dé una pronta solución a esta problemática que este año ha cobrado la vida de 113 internos. Un llamado urgente al Congreso hicieron los compositores colombianos. Denuncian abandono, pagos irrisorios y falta de protección. Algunos de nuestros grandes maestros de la música viven de la caridad. Preocupados e inconformes se encuentran los artistas como el cantautor Rafael Ricardo frente a los problemas de corrupción que se han destapado con los socios de Saico. Una corrupción impresionante de gato y de sobrecosto y un poco de cosas que ya se están denunciando. Una sociedad que tenía como finalidad proteger y defender los derechos de los artistas desvirtuó por completo su propósito. En razón de esto y la decisión del gobierno de poder intervenir en Saico, esperamos que verdaderamente se pueda hacer una reorganización de esta entidad. Para Conrado Marrugo, compositor colombiano de 42 años, el problema radica en las editoras. Ellos están recaudando un dinero que en realidad corresponde a los compositores. Los artistas sostienen que son un gremio desprotegido por el Estado. Esto no es un caso de Rafael Ricardo particularmente. Si me han perseguido me han quitado plata, que espero que se me devuelva algún día. Somos 5.800 socios de los cuales dependen muchas familias. Desde el Senado se hace un llamado a la Procuraduría para que investigue a la Dirección de Derechos de Autor, ya que no han hecho nada y las denuncias aumentan por el supuesto mal manejo de los recursos. Y mientras llega la solución, los artistas solo esperan que sus letras y canciones no se olviden. Voy a cantar pa' ti, solo pa' ti, negra del alma. Tú no eres reina de Magdalena. La crisis financiera de la red hospitalaria en Colombia tiene en alerta, no solo al gobierno, sino al Congreso de la República. En Maicao, en La Guajira, se reunieron los representantes de los centros hospitalarios de la costa atlántica, golpeados por los malos manejos y la corrupción. La situación financiera de los hospitales en los departamentos del Magdalena, La Guajira y El Cesar está a punto de producir el cierre de los centros asistenciales. El 80% de los hospitales es en alto riesgo y eso quiere decir que el ministerio puede intervenirlos. La cartera de la red pública hospitalaria asciende a 280 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil millones corresponden a deuda de las entidades territoriales con los hospitales. En el Magdalena, de 30 hospitales, 21 están en alto riesgo. En La Guajira, de 16, 10 y en el Cesar, de 30, 10 están a punto de la quiebra. Financieramente en alto riesgo, declarado por el ministerio, tenemos que presentarnos a un proceso de saneamiento fiscal. El senador Jorge Ballesteros dijo que se trabajará en un plan de salvamento fiscal y financiero. El compromiso de las entidades territoriales, de sus respectivas autoridades, alcaldes o gobernadores, para que se haga una gerencia eficiente, una gerencia con resultados. Se iniciaron las mesas regionales de paz de las comisiones de Cámara y Senado, que buscan el aporte de los diferentes actores sociales para la terminación del conflicto. La cita fue en Cincelejo, donde participaron los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba. En Cincelejo, Sucre, la mesa temática de paz del Congreso giró en torno a desarrollo agrario, sustitución de cultivos ilícitos y la participación política de los grupos armados. Cincelejo es una de las ciudades que más violencia ha experimentado. Tenemos el desplazamiento, tenemos municipios aledaños que son bastante golpeados por la violencia. Cincelejo últimamente ha sido una ciudad muy afectada, muy afectada por esta problemática que vive el país. El departamento de Sucre fue escenario de guerra y aquí hay todavía muchas secuelas que dejó esta situación y se vivió el conflicto plenamente. De Cincelejo, las mesas de paz del Congreso se trasladarán a Barranquilla, ciudad donde se discutirá sobre las víctimas y donde hay gran optimismo en los diálogos. Ya después de 60 años ya es hora que se acabe la guerra en Colombia. Me agrada que a Barranquilla la tengan en cuenta para las cuestiones importantes que ocurren en el país. Para que haya progreso en un país y en cualquier parte, en un hogar, en todo, se necesita la paz. Las propuestas que salgan de los encuentros regionales serán entregadas a la mesa de conversaciones del gobierno y las FARC. NS Noticias estuvo en Cali y esto es lo que la gente dice en la capital del Valle del Cauca. Senado de la República que abogue por la rama judicial porque es que hay una ley, la cuarta del 92, que ya habló del tema de nivelación salarial y estamos luego casi de 20 años sin que eso se haga realidad. Senado de la República debe asumir, digamos, retos frente a una población que necesita vivienda, seguridad, educación. Que hubiera más seguridad, que hubiera más oportunidades de empleo para las personas que lo necesitamos. Hay comunas que están olvidadas por las autoridades y uno pasa por ahí y le hacen daño, a veces lo roban, lo atracan. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una nueva imagen, un nuevo concepto. Más dinámico, más noticias. Más colombianos, ustedes son los protagonistas. Control político del Senado, lo que le dole un punto senado. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Les agradezco enormemente por estar pendientes de nosotros y estar acá cerca del derrumbe, donde estuvimos perdidos por tres meses, seis días. Y por cierto, este noticiero es muy escuchado a nivel nacional y aquí especialmente en Chihuahua y Cundinamarca. Los pilotos colombianos denunciaron que las aerolíneas no les quieren reconocer su actividad como de alto riesgo, lo que les impide recibir una pensión acorde con esa circunstancia. El Senado prepara un proyecto de ley para incluirlos en la pensión de alto riesgo. El riesgo para los pilotos es grande. Se encuentran expuestos a radiación ionizante al interior de la cabina. Un decreto establece que estos trabajadores tienen derecho a una pensión de alto riesgo, pero las empresas no cumplen y no hay quien las obligue. Ellos no pueden obligar a las empresas a que lo hagan. Igualmente las ARPs no son los responsables. Es el empleador quien debe establecer qué trabajadores son de alto riesgo en sus empresas. Los aviadores no solo están expuestos a largas jornadas de trabajo, sus riesgos son muchos. La radiación ionizante, la radiación no ionizante, al ruido, a la vibración, a la despresurización lentra. Por estas razones se hace necesaria la intervención del Senado para crear políticas justas en materia pensional. Los aviadores de nuestro país tienen que hacer parte fundamental en este proceso de pensiones, especialmente en las pensiones de alto riesgo. Más de 4.000 aviadores seguirán a la expectativa de este nuevo proyecto que les permitirá gozar de una vejez digna. La situación de pobreza y de inseguridad en Tumaco, en la costa pacífica, preocupa a los senadores de esa región del país, quienes exigieron al gobierno mayor inversión social. Tras el debate, el ministro de Defensa se comprometió a ampliar el pie de fuerza en el Pacífico colombiano, pero los senadores también piden programas sociales. Pero no solamente es necesaria la presencia de las armas, de la fuerza pública. Hay necesidad de una presencia del Estado con inversión social. Sobre la inversión social en esa región, Planeación Nacional anunció un documento COMPES. Se comprometió el gobierno a hacer una intervención integral. La salida a la crisis social y de orden público, según el senador Eduardo Enríquez, es la creación de Tumaco como distrito especial. ¿Qué es para Tumaco, Nariño, para que vaya? El Estado tiene que hacer más presencia de tipo social y de tipo económico, por ejemplo, poniendo en vigencia el nuevo distrito especial de Tumaco. Las empresas de giros en Colombia piden al gobierno que no se grave con IVA este servicio. El llamado se hizo en el marco de la Convención Nacional que se realizó en Cali. Los giros postales no pueden ser vistos como una actividad comercial, sino como un servicio social, así lo afirmó Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico. Las personas que acuden a este medio para hacer transporte de dinero son justamente las personas de menos ingresos. Por eso, grabar con IVA los giros postales terminaría convirtiéndose en un verdadero problema para las personas de menos recursos. Giros postales son los giros de la gente humilde. Imponerle IVA, mamola. Grabar un giro de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, no tiene sentido. En Colombia se envían 5 millones de giros al mes y el 38% de los giros son de un valor inferior a los 50 mil pesos. El presidente del Congreso, Roy Barrera, se comprometió a realizar todas las gestiones para derrocar el artículo e hizo un llamado al ministro de las TIC. Una comisión de senadores colombianos participa en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Canadá, donde el tema económico ocupa el interés de la Agenda Común. El presidente del Senado, quien encabeza esa comisión, habló de las bondades del TLC con ese país. Venimos a Canadá a representar a Colombia en el Foro Interparlamentario Mundial y hemos logrado importantes cosas. Construiremos un nexo con el Parlamento canadiense para abrir caminos para los productos colombianos, manufactureros, frutas, confecciones, aprovechando de la mejor manera el Tratado de Libre Comercio con este país. Los TLC sirven si generan empleo en Colombia. Venimos a abrir esos caminos, a fortalecerlos y a representar a Colombia en un escenario mundial en el que no podemos estar ausentes. Llegó la hora de la tarjeta roja, de la tarjeta amarilla, la figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? A los que no han invertido en el Pacífico colombiano, que lo han tenido rezagado. Yo le sacaría la tarjeta amarilla al ministro de Minas porque me parece que el tema de Cerro Matoso no lo están manejando con transparencia. La tarjeta roja al presidente Santos por el comportamiento que tiene con los pequeños caficultores del país. Pues yo diría que a los jueces del país que están en paro, yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, el Congreso de la República en la aprobación del presupuesto general de la Nación. La carita feliz la podremos poner a la ministra de Transporte, a la doctora Cecilia Álvarez Correa. Con ella Colombia va a empezar a mejorar ese enorme rezago que tiene en materia vial. El doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, porque está manejando bien los temas económicos, sacó avante el presupuesto y va a sacar avante el presupuesto regalías. Agradecemos a nuestros televidentes tuiteros que nos siguen en arroba noticiero senado. Estas fueron las respuestas al sondeo semanal y la pregunta de esta semana. Estas son las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta. ¿Cómo ha recibido su atención en salud? Arroba Sergio Rosales 12. Ha sido un mal servicio de forma insolente en ocasiones por parte de los funcionarios de la EPS. Arroba Iván Aligo. Atención deficiente y negligente. Las EPS no acatan fallos de tutela. Se burlan de los cotizantes y sus beneficiarios. Arroba Oso Peludo. La atención es bastante regular. Además de esto, cuando uno llama a sacar una cita, a veces ni contestan. Las citas son seis días. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. La pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los aspectos que debe tratar la reforma pensional? El impuesto predial es uno de los dolores de cabeza de los colombianos. En pasto, los ajustes que se hicieron han motivado la protesta general. La desproporcionada alza en el impuesto predial originó la creación del movimiento nacional El Predialazo. Las personas que han luchado 10, 15 años por tener su casa, ahorita se encontraron con un malestar, digamos, adicional, adicional al de no tener empleo, al de no tener, digamos, buena salud, no tener educación gratuita, y es el impuesto predial. 87 mil propietarios de predios en la ciudad de Pasto están sufriendo el incremento en el avalúo catastral, que sumado a la caída de las pirámides, ha generado un caos económico en esta región del país. El Congreso debatió la situación de Cúcuta, Itagüí, Popayán y otras ciudades. Se ha logrado hoy que existan unas revisiones, especialmente en las zonas de afectación. El alza en el predial no solamente afectará estas regiones, sino todo el territorio colombiano. En lo que resta de este año 2012, se va a terminar el estudio, la estructuración y la actualización de 3 millones de predios en Colombia, incluidos los de Bogotá. A continuación, lo que trinaron los senadores esta semana. Arroba Avellaneda LC. El tema del cáncer de Angelino debe manejarse con mucha prudencia de los medios de comunicación y el Congreso. Arroba Mauricio Liscano. Aerolíneas son irrespetuosas con los pasajeros. Cambian horarios, incumplen, cancelan vuelos. Pondremos una ley con sanciones drásticas. Arroba Nora García B. Los procesos de licenciamiento ambiental deben efectuarse de manera responsable y ágil para encauzar la locomotora minera. Un proyecto del Senado de la República pretende que los miembros de la fuerza pública puedan ejercer su derecho al voto. El senador Edgar Espindol, autor del proyecto, dice que los militares solo votarían sin sobrepasar otros límites. No podrán ser candidatos, no podrán hacer campañas políticas, no podrán salir a colocar afiches, ni cosas por el estilo. Sencillamente es que tengan la oportunidad de votar como lo hace cualquier funcionario público. Según el proyecto, los altos mandos que influyen la decisión electoral de sus subalternos serían investigados por el delito de constreñimiento al elector. A primera vista, la gente no está de acuerdo en que los 400 mil hombres de la fuerza pública y policía voten. Como dijo Lleras Camargo, el insigne estadista, dijo, con las armas en la mano y buscar el triunfo de un parcial, la cosa se complica. Como decía en mi tierra, en Boyacá, zapateo a tus zapatos. Pienso que deberían dejarla a la Constitución como está, porque se prestaría para politizar la cuestión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Estamos en www.senado.gov.co El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gov.co y arroba noticiero Senado. En Facebook, estamos en www.facebook.com.es la senado.gov.co Estamos atentos a sus comentarios. Una nueva imagen, un nuevo concepto. Más dinámico, con más noticias. Ahora que Juan Felipe, el principal problema es el Congreso de los colombianos. Más colombianos, ustedes son los protagonistas. Control político del Senado, www.senado.gov. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El noticiero del Senado, escucha a los santandereanos. En Hoy va Santander, vemos el noticiero del Senado. Ojalá.com es un portal en internet que acaba de lanzar el senador Juan Lozano. Una buena idea para hablar también de paz. Aquí estamos abriendo una puerta para el Congreso del siglo XXI. El senador Juan Lozano se puso a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de la comunicación. En tiempo récord, durante mes y medio, él y su grupo de trabajo se dedicaron de lleno a montar un portal para la paz. Ojalá apuesta porque se pueda alcanzar la paz, pero no cualquier paz. Una paz justa, una paz sin más secuestros, una paz sin narcotráfico, sin reclutamiento de niños, sin más infamias contra el pueblo colombiano. Aquí se encuentra de todo, desde documentos hasta canciones de paz. Ojalá.com.co es además una herramienta de control político. Lo que se logra es que la información que tienen los congresistas sea una información a la que puedan acceder todos los colombianos. Esto es democracia. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Una comisión del Senado encabezada por el presidente de la corporación se encuentra en Canadá. La comisión gestiona con ese país la posibilidad de que no le pongan trabas a los colombianos en la expedición de la visa para el ingreso a Canadá. Los campesinos en los Montes de María piden la presencia gubernamental. Allí estuvo la senadora Piedra Zucardi atendiendo sus necesidades. Herramientas de trabajo, guadañas, que nos equipen de equipos de protección, de unas viviendas dignas. Una vez consolidada la seguridad democrática en esta región, hay que consolidar el crecimiento económico y el bienestar de todos los campesinos. En el Congreso hay expectativa por el proyecto de reforma pensional que le presentará el gobierno a legislativo. Desde ya hay posiciones encontradas. Lo que pretende esta reforma es un sistema para disminuir la pensión mínima que se exige para los colombianos para tener un ahorro programado. Lo que significa es que ya nuestros ancianos no van a tener una pensión digna. Se busca crear unos mecanismos para que el mayor número de población colombiana tenga acceso en un futuro a su pensión. Y para contar en el tema de la distribución de regalías, desde ya se habla de inequidad. Los gobernadores, en su mayoría, han hecho unas distribuciones caprichosas que no guardan armonía ni justicia en las diferentes regiones del país. El senador Juan Carlos Vélez dice que la situación del vicepresidente de la República es dramática. ¿Por qué lo quieren sacar como sea? Aquí se quieren sacar al vicepresidente como sea, si es a los sombrerazos, si es a las patadas. Los senadores de Santander condecoraron a Mario Hernández, un empresario que hizo su emporio a puro pulso. Generar empresa, generar industria, generar empleo y sobre todo traspasar las fronteras con unos productos de excelente calidad. Lo obliga a uno a trabajar más, a ser mejor todos los días. El senador Guillermo García Rialpe también le saca tiempo al deporte. Lo encontramos pedaleando por su lindo departamento de Nariño. Ya prácticamente el tiempo es escaso, gané bastantes kilos como ustedes pueden ver, pero lo importante es participar. La próxima semana más temas para contar. Hasta aquí la información en NS Noticias. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.senado.gov.co donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, también a conectarse en las diferentes cuentas del Twitter, arroba noticierosenado y arroba senado.gov.co. Pueden visitarnos en la página www.facebook.com slash noticierosenado y escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!